Ok, y ahora vámonos con el siguiente. Y tenemos aquí a Cayo Coco Tropical Living, que en 17 meses ha logrado un rendimiento total de 38.33%, con un rendimiento mensual de 2.25%. Sale a mercado en enero de 2023 en 2.250 pesos. Actualmente está en 3.112.5 pesos el terreno, el precio de metro cuadrado en terreno regular en precio de contado. Y el rendimiento anual de Cayo Coco es el 27.06. Esos rendimientos, naturalmente los anteriores tienen todavía más, pero pues tú dirás si son buenos rendimientos, ¿verdad? Rendimientos arriba del 20%, típicamente en algunos otros instrumentos arriba del 20 son fraude. Aquí no, aquí son terrenos y la cosa es segura. Ok, entonces tenemos de mayo 2024 a junio 2024, incremento de 3.000 a 3.112.5 pesos, plus verde total de 862.5 pesos. Agilidad comercial, 27.65 terrenos, es una agilidad alta, terrenos apartados 66 terrenos, porcentaje vendido 47%, total terrenos vendidos 470 de 1.000 terrenos, terrenos vendidos en el mes anterior 29 terrenos. Precio total 640.000 pesos, mensualidad 8.000 pesos, enganche 64.000 pesos, plazo a 6 años. Este precio que estás viendo es todavía de la etapa número 2. Acá vamos de abrir etapa 3. Suben un poquito, realmente sube poquito el precio del terreno, pero para que tengas el dato. Ok, ¿quieres conocer más de Cayo Coco? Ecolecoa.com.mx, diagonal terrenos, diagonal Cayo, guión medio Coco. Ok.